El Museo de Bellas Artes de Houston por casi 10 años ha sido la base central de un proyecto ambicioso que a principios del año próximo quedará listo para ser presentado al mundo y Telediario Houston recibió detalles exclusivos de lo que será un sitio en el internet como ningún otro en el mundo que se especializa en el arte latinoamericano. Alrededor de 100 intelectuales que están regados por el mundo han estado recuperando documentos e imágenes por más de una década de algunos de los artistas latinoamericanos más influyentes del siglo XX y el resultado es espectacular. El Centro Internacional para el Arte de las Américas de Houston que en primera instancia se dedicaba a organizar exhibiciones y a promover el arte latino en la ciudad espacial determinó que se necesitaba un tipo de infraestructura que conectara a todos los países principales de la región para recuperar la producción intelectual de los artistas de cada región y presentarlos en un sitio donde estuvieran accesibles para todo el mundo. Nos dimos cuenta de que había un hueco grande en términos de la investigación del arte latinoamericano y en parte porque muchos de estos documentos están en estas bibliotecas, estos archivos en América Latina y es poco frecuente que investigadores vayan y encuentren estos documentos y se hagan disponibles al público. En los últimos 10 años, los 10 grupos que están contribuyendo en el proyecto han logrado recuperar 100 mil documentos y 80 mil imágenes de diferentes artistas latinoamericanos, incluyendo trabajos de reconocidos artistas como el guatemalteco Carlos Mérida y el pintor mexicano Diego Rivera, entre otros. Pues hay todo tipo de correspondencia, por ejemplo entre artistas, hay manifiestos importantes que quizás solamente se han conocido en el país de origen pero no necesariamente en el país de al lado, hay una serie de documentos que tienen que ver un poco con cómo ciertas figuras se han ido moviendo entre país y país en América Latina. Algunos de los documentos adquiridos fueron encontrados debajo de colchones, ocultados en roperos o se encontraban en manos de familiares de los artistas y todos han contribuido para tener una visión más íntima de las obras y la vida de los artistas. Un artista como Carlos Mérida que es guatemalteco pero hizo su carrera como crítico y artista en México y eso nadie lo conoce. El sitio web que estará disponible a principios del próximo enero contará con la más completa información del arte latinoamericano y no es para menos, en el proyecto han participado museos y universidades de Buenos Aires, Argentina, Santiago, Chile, Sao Paulo, Brasil, Lima, Perú, Bogotá, Colombia, Caracas, Venezuela, San Juan, Puerto Rico y ciudades en los Estados Unidos como Washington, D.C., Miami e Indiana. Tenemos básicamente material sobre todos los artistas más importantes en cada uno de los países donde hemos trabajado y al mismo tiempo tenemos material también sobre artistas quizás poco reconocidos en esos países pero que han contribuido al arte de esos países también de gran manera. Uno de los propósitos principales del sitio es demostrar que en el arte latinoamericano siempre ha existido pensamiento original y producción de arte que incluso anticipó muchos de los movimientos artísticos en Europa y los Estados Unidos. En el Museo de Bellas Artes en Houston con imágenes de Marcelo Marín, Telediario Houston, Gustavo Rangel. Gracias por ver el video.